Es un placer estar aquí en Espiello una vez más porque tuve la suerte de poder estar aquí en el año 2011 y ahora, diez años después, he tenido la enorme fortuna de poder volver y además, pues, volver siendo el presidente del jurado y recibiendo este premio, señal, maestro a mi carrera como cineasta. Entonces, bueno, pues, estoy encantado porque el Festival de Espiello es un festival muy querido por mí, personalmente. Es un gran festival con un gran reconocimiento y un gran prestigio, tanto a nivel nacional como internacional. Y, bueno, pues, vosotros que soy de aquí también de la comarca y todo el mundo que haya venido a Sobrabre, pues, sabe lo acogedora que es esta comarca, lo bien que se siente uno. Y el premio, lógicamente, pues, para mí, por un lado fue inesperado, la verdad. Y, como podéis imaginar, pues, siendo inesperado, pues, me hizo una ilusión y me dio una alegría enorme. Es para mí, sinceramente, un gran honor haber recibido este premio tan importante del Festival de Cines Piello. Sierra Morena, el mayor bosque mediterráneo del mundo. Una riqueza biológica excepcional tapiza estos montes, donde el lince ibérico convive con el lobo. Bueno, yo, aunque soy biólogo y vivo ahora actualmente en una gran ciudad como es Sevilla, yo soy de pueblo y, además, de un pueblo de 250 habitantes de la provincia de Toledo, que se llama Las Vegas de San Antonio, aunque nací en Talavera de la Reina, pero la infancia, desde que nací hasta los 14 años, la pasé en Las Vegas. Entonces, yo siempre he vivido en plena naturaleza, siempre he vivido en contacto con la naturaleza y ese contacto tan intenso, pues, por un lado, me enseñó a amarla y, por otro lado, pues, me implicó en su defensa. La mejor forma de poder aportar algo es haciendo documentales y tratando de exponer problemas ambientales y tratar de que el máximo número de personas puedan verlos y se impliquen también luego en la conservación de nuestro medio ambiente. Barbacana, la huella del lobo, a mí siempre me gusta decir que es una película hecha con ganaderos y para ganaderos. Yo lo que he tratado, sobre todo, es de que los propios ganaderos nos contasen cómo es posible la coexistencia con el lobo, porque lo cierto es que en España hay miles de explotaciones ganaderas que coexisten cada día con el lobo sin ningún tipo de conflicto. Yo quería saber cómo coexisten, cómo esa coexistencia es posible y cómo se puede recoger esa experiencia y transmitir a otros ganaderos para que ellos puedan desarrollar su actividad profesional sin ningún tipo de problema y que esas actividades y esas explotaciones tradicionales de ganado extensivo sigan siendo viables, porque yo personalmente lo que quiero es que siga habiendo ganaderos extensivos, que cuando vayamos al campo podamos disfrutar de esos rebaños, que podamos disfrutar del tintineo, de las esquilas, de los cencerros, porque es parte de nuestro paisaje, tanto sonoro como visual. No debemos olvidar que el lobo es un animal muy inteligente, cualquier persona que haya tenido un perro en su casa y que sepa cómo es un perro va a entender que el lobo es un animal verdaderamente inteligente y sobre todo el lobo es un animal social, es un animal que tiene cultura, muchas de las cosas que los lobos saben se transmiten culturalmente. Gracias. 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 Gracias.